gracias por visitar este vídeo y les cuento que Shakira está involucrada en tremendo escándalo por evasión fiscal en Luxemburgo sucede que Luxemburgo sirve de paraíso fiscal a unas 55 mil sociedades fantasmas creadas por multinacionales y millonarios también por grupos de mafiosos según la primera parte de una investigación que publicó este lunes un grupo de medios internacionales entre ellos el francés Le Monde